Desaparecer Fuiste tú sin avisar Que me disparó primero Y aunque yo te di de más Ahora no te echo de menos Cada mentira Abre una herida Y aunque lo intenté olvidar Se quedó grabado a fuego Si me mataste una vez ¿Cómo pretendes volver? A controlar mis pasos Cada vez que Intento caminar Por donde no estés Ya verás que al final No soy yo quien pierde más Me verás desaparecer A controlar mis pasos Cada vez que Intento caminar Por donde no estés Ya verás Que al final No soy yo quien pierde más Me verás Desaparecer Solo buscas atención Yo ya no te sigo el juego Prefiero morir de sed A beberme tu veneno Tú que te marchaste sonriendo Tú que te marchaste sonriendo Te toca mirar Como me río yo A controlar mis pasos Cada vez que Intento caminar Por donde no estés Ya verás Que al final No soy yo quien pierde más Me verás Desaparecer Ya verás Ya verás Que al final No soy yo quien pierde más Me verás Desaparecer Como la luna Se esconde del sol Yo me escondí De tu traición Y aunque sufriendo contigo Aprendí A brindar Por el dolor A controlar Mis pasos Cada vez que Intento caminar Por donde no estés Ya verás Que al final No soy yo quien pierde más Me verás Desaparecer A controlar Mis pasos Cada vez que Intento caminar Por donde no estés Te llamarás Que al final No soy yo quien pierde más Me verás Desaparecer No soy yo quien pierde más No soy yo quien pierde más No soy yo quien pierde más